Donde llueven solo deseos, donde crecen maneras de pensar Y la vida no trata de pasar, ávalo Donde el malo persigue al bueno, y la pena se olvida de llorar Donde quedan canciones por cantar, ávalo Ávalo, enigmático Ya no vuelan las hadas dentro del corazón Ávalo, fuerte y mágico No me enseñes jamás la realidad No, no, no Donde solo se roban besos, de esos besos que me diste a probar Cuando el mundo gritaba libertad, ávalo Donde el cuento parece cierto, y lo cierto es que no puedo evitar Al hablarte, no tarte a mudear por amor Ávalo, enigmático Ya no vuelan las hadas dentro del corazón Ávalo, fuerte y mágico No me enseñes jamás la realidad No, no, no Las locuras les dicen cuerdos Los silencios se pueden escuchar Porque nadie se atreve a pelear Ávalo Ávalo Enigmático Ya no vuelan las hadas dentro del corazón Ávalo Fuerte y mágico No me enseñes jamás la realidad No, no, no Ávalo Ávalo No me enseñes jamás la realidad No, no, no Ávalo Ávalo No me enseñes jamás la realidad No, no, no No, no